En las últimas horas se registraron alteraciones al orden público en Río Sucio, Chocó. El ejército dispersó a campesinos cultivadores de coca con disparos y quienes al parecer se oponen a la erradicación del cultivo ilícito y expresan que les faltan garantías. La situación se presentó en inmediaciones del río Salaquí, donde cerca de mil abriegos se enfrentaron a los soldados que custodian a un grupo de erradicadores de coca. A tiros dispersaron la multitud que rechazaba las acciones de erradicación. Según la versión de los uniformados de la séptima división del ejército, los cultivadores pretendían desarmarlos. Entre tanto, los campesinos pidieron la presencia del Ministerio Público, el párroco de la zona y organismos que garanticen sus derechos. A esto se suma la evacuación de 46 menores de edad en las últimas semanas por amenazas y riesgo de reclutamiento forzado por parte de grupos ilegales. Según la Alcaldía de Río Sucio, Chocó, se necesitan otras medidas que solucionen el problema que es de raíz.